Muy buenas a todos, estamos en otro capítulo más de Metal Gear Solid V de Phantom Pain Y bueno, lo he pausado aquí porque al entrar vais a ver que ya empieza una conversación, ¿vale? Que es que hemos estado ahí, o sea, me he montado en el costro y ha salido después de los créditos esto Así que bueno, lo he pausado rápidamente para poder grabar el siguiente capítulo y que veáis esto y no os perdáis detalle Así que allá vamos, es acerca del nuevo prisionero que tenemos, que es un ingeniero Ingeniería basada en biología Ya ha subido un propósito para modificar tu arma estética Si estás interesado, dame la orden de desarrollo Has venido a una persona problemática Acoso Ya tiene cara el tío de pocos amigos Voluntario, mira, el tío ese de rango C voluntario ¿Dónde duermen las abejas? Recupera la nueva arma militar de los Estados Unidos con el nombre código Honey Bee Escondida en el Fortes Maesí Los soviéticos también la quieren Misión exprimida Voy a ir a Afganistán. Vale, a ver. Tengo un uniforme. Ah, vale, esto es de la cabeza. Todavía nada. Y bueno, de equipo, no sé si... Creo que no se me habrá equipado nada lo que he cogido del brazo, ¿no? No. Me pongo el atordidor. Y creo que no hay nada más. Vale, pues entramos ya en la misión. Estoy llorando. ¿Habes? No. 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 No, no. para el arma también. Tienes que llegar a él antes de lo que hacen. Llegué aquí. Hay una foto del target en tu eye droid. Una otra cosa. Aparentemente uno de los luchadores de Hamid ha sobrevivido. Está desaparecido, pero si lo puedes encontrar, nos llevará a nuestro target. Hamid. A ver un momento. Que me han dicho del mapa que tenía una foto yo del tío. Donde puedo ver lo de la foto. No entiendo donde dicen que tengo la foto. Por lo menos tengo que ir hasta la otra punta. Una que nos dejan cerca. Ahora el arma. Voy a probar un poco. Hostia. Eso mola. Sobrecalienta. Eh, no suelto descarga ahora. Ah, vale. Que está descargado. Que tiene... Como veis la barrita de abajo. Bueno, ahora no se ve. Esa barrita la veis? Muy finita. Se está cargando así. Vale. Hasta allí. Si. Si es nuestro encontro, o que? Vamos a poner aquí ese marcador. A ver si sigo esa trayectoria. Ya. Que por el puente lo debería esquivar más bien. Pero bueno, por. Por sacar de ahí cosillas. Por aquí no estoy seguro de poder subir. Al menos no con el caballo. No. Y con el Enec, tampoco. Vaya mierdo. Por allí hay gente. Pasa que es que vamos a perder mucho tiempo. No me gustaría entretenerme mucho. ¡Freeze! ¡Joder! ¡Joder! ¡Le traspasan las balas! ¡Esto te quiere, hijo puta! ¿Qué coño ha pasado ahí? ¿Qué pasa hoy aquí? ¿Con los tiros en la cabeza? ¿Te traspasan a todo el mundo o qué? Vale, pues vamos directos. A ver si me voy a pedir unos suministros. Que voy a pedirlos para que caigan por aquí, más o menos. Cuando llegue, esté cargado a tope. Por aquí, madre. No, no sé si ahí podré llegar. Luego igual lo he mandado encima de un pedrusco. Mala idea, también. Necesitas encruir la arma militar del ejército militares uscaldada como el Honeby. Y debe estar en el borde del flujo de la Paz de la Paz de la Paz. Es una foto de la base de la Paz de la sovia. ¿Crees que hay algo en ti que nos puede llevar a la Paz? Análisis completado. Análisis completado. Análisis completado. Espérate, bueno, a ver... Bájate del caballo, bájate del caballo y deja saltar. Por aquí corriendo. Vale, justo. Por aquí no hay nada. ¿Qué han dicho por ahí? Respóndenos o acabaremos con tu aldea. Está amenazando a alguien. Igual el salvo y es alguien bueno ahí que nos puede ayudar. Espérate que voy muy tranquilo, pero aquí me voy a encontrar alguien. Ahora está siendo entrogado. A ver, este no puedo hacer el furtón aquí. ¿Tú cómo eres? Vale, vale. Me da igual. ¿Con qué fingiendo que no puedes hablar, eh? Le dicen al... al preso. Hostia, cuidado. Por aquí... ¿No hay otra zona para no subir? A ver... Es que por aquí... En cuanto haya uno me pilla. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. A ver... Parece que sí. Otra arma para asegurar. Hostia, se me ha agotado el silenciador, si. Suministros. Por favor, seleccione un punto de desplazamiento. Los suplices solicitados. Bueno, ahí cae la caja, ¿eh? Atentos. Acaba de caer la caja. ¿Quién me está viendo? Hostia, cae el tío. Oh, hay otra mía también. Estoy muy jodido. Y delante. Me acaban de cazar. Ciencias de desapareces y nopas. No hay otra. ¡Bien! Ahhhhhhh! Siniativa, siniativa, aquí. Ahhhh. No hay otra. Ya no hay otra. Corja de nudo, ya no hay otra. No hay otra. ¡Y eso tiene que verla! ¡Bien! ¡Bien! Tienes con quien le puedo hacer. Ya que estoy aquí, vamos a curar, ¿no? Tengo que coger mis suministros... ¿Se han llevado al rey? ¿Me he dado pinta de que sí? Hace mal tiempo, no puedo extraer a nadie. Vamos a reventar esto. Es que se lo han llevado ya. Estaba aquí. Estaban todos ahí drogándole. Se van llevado. Aquí viene un diamante en brote. No. 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 Voy a pasar porque a la mire se han llevado. Vamos directos. ¿Están todos los que vienen por ahí? Son mancos. Prácticamente encima. Un único enemigo. Yo quiero pedir una ayuda de munición. Pido aquí al lado mía y ya está. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. seine este botón, ¿no, si? Bien, mira, carajo. Alguénrate. Su места está constantemente. Necesitara como un enemigo. Te vamos a explotar. Solo el enemigo está inc Me voy a... ¿Dónde estaba esto? Aquí. Me fumé el cigarro. ¿Se ha caído? Ya, ya, ya. ¿Cómo se para? Me ha pasado. Bueno. Bueno, mientras que es una noche. Es que la primera vez que usó el cigarrillo. Sabía que era para eso, pero... Hostia. Aquel allí me ha visto. Se ha mosqueado, mejor dicho. Oh, aquí viene el helicóptero. No me jodas. Es que lo había dado. No me jodas. Es que lo había dado. Creo que puedo... no, está ahí. Sí, pero se va. Puedo cogerle. Vente para la base. Tengo que pasar por aquí. No se ve nada, ¿no? Muy oscuro. Muy oscuro. ¿Quién me está viendo? Aquí me acaba de aparecer que había alguien que casi me ve, pero... No, ya no sé dónde está. No, ya no sé dónde está. Me voy a explotar eso. Voy para allá. Está solo. Voy a aprovechar ahora. No te subas, no te subas. No sé si está tormenta de arena. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Voy a adelantar la radio. Voy a pedirle un poco de apoyo aéreo. No se puede coger a este entrogarle que estaba aquí solo. Pero si es que... ¿Cómo me veo en media de la noche? Si no tienen misión nocturna. Bueno, está entrando a vengala aquí. No quiero matar, ya quiero entrar. ¿Por qué me necesito? ¿Por qué me necesito? Pero igual ahora mismo me libro de ellos. He salido de ahí corriendo y se han quedado empanados. A la luz, no. Entrando en AC-4. Me han quedado un póster. Parecía que era para entrar. Una puerta. No te los huevos. Esa. Pensaciones. מנ. Cu HAMPS. Está igual. Am companies. ¡Suscríbete! 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 Siempre funciona eso para escapar de las balas a borde de la muerte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No quieres parar! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué coño me ha entrado? ¿Qué coño me ha entrado? Voy a entrar al garage No, me he acercado Ya no me quiero retirar Si igual me lo he cargado, eso no es lo que quiero saber Lo que quiero es el objetivo principal y ya está Vamos a apretar a ese No, eso no vamos a ver esa reserva vamos a entrar al edificio vamos a abrir esto a ver si hay algo me lo pongan otra vez no, nevante nevante lo grande oh, materiales más materiales más diamante dos diamantes juntos parece que nos tenemos que infiltrar ahí dentro bueno, pues nada aquí me despido de este vídeo que se nos ha alargado un poco creo ya cortaré a ver cachos para que no haya quedado tan extenso y bueno, he entrado muy a saco pero no había otra porque era, no sé, algo raro estaba pasando los tiros otra vez a la gente y esto no, no sé no me ha quedado más remedio me he tenido que tirar aquí a los locos me he desesperado un poco así que bueno en el próximo a ver si lo hacemos más silenciosamente y nada pues nos vemos en el siguiente hasta pronto chao